Aquel año el Eibar jugó con la camiseta del Barcelona. Fui a comprarlas al corte inglés y le tuvimos que descoser el escudo del Barcelona y coser el escudo del Eibar. Nos trae muy buenos recuerdos. Es en la temporada 87-88, que es cuando volvimos a subir a segunda división después de 30 años. Dice la leyenda que en la temporada 43-44 la Federación Guipuzcoana entregó al Eibar camisetas azulgranas del Barcelona. Y ya desde ese momento fue el color oficial del club. ¿Qué te parece el escudo? ¿Qué te parece el escudo?